Si algo ha caracterizado a Don Eric del Castillo, no solamente ha sido su larga trayectoria artística, sino también esa pasión que tiene por estar siempre muy cercano a toda su familia. Sin embargo, en esta famosa dinastía, las cosas no siempre han funcionado tan bien. Y es que a pesar que Don Eric del Castillo ha sido un gran ejemplo para sus hijos, y justamente Kay del Castillo ha decidido seguir sus pasos en el mundo del espectáculo, en esta famosa dinastía existen ciertas rivalidades. Y es que justamente aseguran que Ponciano del Castillo, hijo mayor del reconocido Istrión, no se lleva para nada bien precisamente con sus otras hermanas y la esposa de Eric del Castillo. Y aunque Don Eric siempre ha tratado de velar por que su familia permanezca unida, esto desafortunadamente ha resultado en vano. Pues justamente el primogénito de Istrión no considera de su agrado tratar con la familia del actor. Incluso la propia madre de Kay del Castillo, Kay Trillo, estuvo asegurando a través de una entrevista que las palabras de su esposo eran ciertas, y que por más que ella ha intentado acercarse al hijo del Istrión, los esfuerzos de la familia han sido en vano. El nivel de la mala relación que ellos poseen es tan grande, que incluso cuando Don Eric del Castillo se vio delicado de salud, esto ni siquiera hizo que su hijo mayor lo fuese a visitar. Sin embargo, a pesar de lo que muchos puedan pensar, Kay Trillo estuvo asegurando que a ella no le afecta en lo absoluto no tener ningún tipo de relación con Ponciano. Pero sí estuvo destacando que como esto resulta importante para Don Eric, ella siempre ha buscado tratar de acercarse al hijo mayor del Istrión, pero ha sido rechazada. Por su parte, Verónica del Castillo también estuvo hablando un poco de la relación que ella mantenía con su hermano mayor, pues justamente cuando ellos eran niños, tuvieron ciertos contactos donde él era un poco fastidioso con ellas, pero justamente aseguraba que esto se debía a las travesuras infantiles. Sin embargo, Verónica también estuvo asegurando que su madre, Kay Trillo, justamente ha buscado acercarse al hijo del Istrión y que también siempre ha tratado de involucrarlo en esta familia. Pero todos los esfuerzos de su madre siempre han resultado en vano, pues justamente Ponciano no quiere nada que ver con esta familia. Sin embargo, muchas personas aseguran que este tipo de rivalidades entre hermanos o distintas familias es perfectamente normal, pues justamente hay cierto recelo entre un hijo que pertenece a otra familia y esta nueva familia del actor. Aunque muchos también destacan el hecho de que Ponciano debería dejar a un lado entonces estos sentimientos negativos y buscar acercarse a la familia del actor solamente para cumplir los deseos de Don Erick precisamente por su avanzada edad y porque no se sabe cuánto tiempo le queda en este plano. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.